Bienvenidos al canal, donde te hablamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. El Pentágono dice que un error contable libera 3 mil millones más para Ucrania. Pues compañeros como lo oyen la administración Biden ha estado bajo presión bipartidista para explicar cómo tenía la intención de continuar enviando armas a Ucrania rápidamente sin pedir más dinero al Congreso. El Pentágono ha reducido significativamente su estimación del valor de los equipos que ha enviado a Ucrania, liberando al menos 3 mil millones para mantener a las tropas ucranianas abastecidas en su conflicto contra Rusia durante los próximos meses. La administración Biden se ha enfrentado a una presión cada vez mayor para explicar cómo pretende seguir apoyando a Ucrania sin pedirle al Congreso que reponga su presupuesto. El jueves, funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado dijeron a los miembros del personal del Congreso que habían descubierto un problema contable que podría hacer que hubiera más recursos disponibles antes de la contraofensiva planeada por Ucrania este verano. Los funcionarios del Pentágono se dieron cuenta de su error hace casi dos meses, según un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para discutir los procesos contables. Amigos pero en lugar de aplacar las preocupaciones del Congreso, la revelación fue recibida con frustración e ira, ya que algunos legisladores criticaron a la administración de Biden por lo que dijeron fue un error extremadamente problemático. Estos fondos podrían haberse utilizado para suministros y equipos adicionales para la próxima contraofensiva, en lugar de racionamiento de fondos para el resto del año fiscal, dijeron los representantes Mackle McCaw de Texas, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, y Mack de Rogers de Alabama, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, en un comunicado conjunto. Pidieron a la administración que compensara este precioso tiempo perdido enviando misiles de largo alcance y municiones en racimo a Ucrania, lo que se ha resistido a hacer. Los funcionarios de la administración dijeron que su error fue una valoración incorrecta, y explicaron que habían estado calculando el precio de cada artículo en función de cuánto costaría reemplazarlo con equipo nuevo, en lugar de su valor de venta, que es más bajo. Planean hacer el mismo cambio en una evaluación de su autoridad restante para enviar armas a Taiwán de las existencias existentes del Pentágono, según funcionarios de la administración y del Congreso. Esta sobrevaluación no ha restringido nuestro apoyo a Ucrania ni ha afectado nuestra capacidad de enviar capacidades al campo de batalla, dijo Sabrina Sin, portavoz del Pentágono, en un comunicado. Los miembros del personal del Congreso expresaron su incredulidad de que le hubiera tomado a la administración 15 meses de guerra para identificar un error contable tan básico y fundamental. Algunos dijeron que pensaban que la revisión podría ser una forma de que los funcionarios mantuvieran los suministros en un momento en que los fondos disponibles para Ucrania estaban en peligro de agotarse. Pero agregaron que aún no habían determinado si el ajuste resultaría en una ganancia inesperada de equipamiento adicional para Ucrania. Los legisladores de ambos partidos han preguntado repetidamente a la administración como pretende estirar su menguante autoridad presupuestaria para suministrar armas a Ucrania rápidamente, llamada Autoridad Presidencial de Reducción, sin obstaculizar los esfuerzos de Kiev para montar una contraofensiva decisiva contra Rusia este verano. Me preocupa que deje un vacío, dijo la senadora Susan Collins de Maine, la principal republicana en el Comité de Asignaciones del Senado, en una entrevista el miércoles, antes de que se informara a los miembros del personal sobre la revisión contable. Me preocupa que la administración no se haya comunicado sobre cuánto dinero más necesitan y en qué periodo se agotará el dinero que hemos asignado. Necesitan tener las municiones que necesitan y las capacidades que necesitan, y creo que necesitamos este gran impulso este verano, para sacudir a Putin unas cuantas veces más, dijo la representante Elisa Slarkin, demócrata de Michigan y exfuncionario de la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono que está en el Comité de Servicios Armados de la Cámara. La autoridad de retiro presidencial permite que la administración utilice las existencias de armas existentes, en lugar de esperar los varios meses o años que pueden tardar los contratistas de defensa en fabricar equipos bajo nuevos contratos. La administración Biden ha destacado el programa como uno de sus logros característicos para ayudar a Ucrania a luchar contra las fuerzas rusas. Bajo la autoridad de retiro, la administración decide qué equipos enviar de las existencias existentes y cómo determinar su valor. Desde el comienzo del conflicto, el Pentágono ha anunciado un nuevo paquete de retiro cada dos semanas, cada uno valorado en cientos de millones de dólares. Pero según los propios cálculos de la administración, sus arcas se estaban agotando. El Congreso aprobó 14.500 millones de dólares en autorización de retiro para que dure todo el año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre. Hasta el miércoles, según los asistentes del Congreso, solo quedaban 2.700 millones de dólares. Eso no es suficiente, dijeron, para mantener el ritmo y el tamaño actuales de los paquetes de ayuda militar sin quedarse sin fondos en julio o agosto. Varios miembros del personal demócratas y republicanos dijeron que los funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono se habían solidarizado con sus preocupaciones en sesiones informativas privadas, incluida una la semana pasada. La Casa Blanca, agregaron los miembros del personal, se había resistido firmemente a la idea de acercarse al Congreso para aumentar esas autoridades antes del final del año fiscal. Según algunos asistentes del Congreso, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Ucrania había almacenado suficiente equipo de paquetes de asistencia militar anteriores para montar una contraofensiva largamente esperada contra las posiciones rusas. Algunos legisladores dijeron en entrevistas que los funcionarios de la administración les dijeron que si Ucrania experimentaba un déficit, los proveedores europeos como Alemania podrían salvarlo con donaciones militares adicionales. Pero muchos de los principales asesores del Congreso responsables de supervisar los programas de asistencia militar de Ucrania, en ambos partidos, no quedaron convencidos por esos argumentos. Varios de ellos especularon esta semana que la administración de Biden se resistía a hacer un pedido de más fondos y autoridad de retiro debido a la preocupación de que sería incómodo acercarse al Congreso mientras se negocia un acuerdo sobre el techo de la deuda, en el que los demócratas están tratando de preservar la discrecionalidad no relacionada con la defensa. Gastos que los republicanos amenazan con recortar. Pues amigos el alto funcionario de la Casa Blanca dijo que sus colegas querían ver cómo avanzaba la contraofensiva de Ucrania antes de determinar qué otras armas necesitaba y cómo solicitar el permiso del Congreso para recibir ayuda. Biden y sus principales asesores han dicho que apoyarán a Ucrania hasta que gane el conflicto. Pero la administración aún no ha solicitado una nueva autoridad de retiro o fondos adicionales para que Ucrania se incluya en el presupuesto para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Los asesores del Congreso temen que el retraso en el inicio de esa discusión pueda complicar la capacidad de los legisladores para aprobar legislación, autorizar nueva asistencia de seguridad y, por extensión, eso podría poner en peligro la capacidad de Ucrania para prevalecer. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al DIA con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.